Caminando por las calles de Bogotá, escuché un grupo llamado Realidad Mental, no sé qué es, nunca lo oí, pero aquí estoy, no sé cómo llegué acá, pero aquí estoy, entonces acompáñenme a escuchar un poquito más de este grupo. Realidad, el respeto sin energía, el ritmo en la paranoia y la cosa obra de mi día, fantasías y mentiras intocables como el humo y adiciones atractivas en las cuales me consumo. Realidad, Realidad Mental, sé, ha, uh, yeah, ya, sé, 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 cuando las cosas se salen de nuestras manos y se reúnen formando lo que enfrentamos, debilitando nuestra mente y nuestro cuerpo y pero yo estoy muerto. Realidad, realidad mental Realidad mental Realidad mental Ella ha estado conmigo desde que yo empecé en el rap Desde que soñaba con esto Ha estado conmigo siempre ahí Maquia Esa es la gente que realmente necesita uno en la vida muchachos La gente que está con uno de corazón Sumergidos en lírica Desaparecido Enloquecido Un loco enloquecido Volando hacia la psiquisi Llegando a una realidad mental Sí Un loco enloquecido Sumergidos en lírica Desaparecido Sumergidos en resplones Sumergidos en grabaciones Bra De Un loco enloquecido Y cuadrícula Sumergido en lo infinito De la mente Casi desaparecido De profunda concentración de logia Que se imaginan Y otros los cuales se vuelven rapaz Y terminan De los labios Se miran a las pérdidas Cuando el cerebro Mesa lo que influye Y fluye el pulso Así es que todo comienza Finalando las tierras Una paranoia crónica Millones de puertas falsas Que muestran De la misma lógica Retorno a lo básico Llegando a mis pases Donde no soy de palabras Sino raperos de frases Síndromes malignos Que la razón Manipulan Pensamientos maldados Que nuestra mente Diabulan De dinero maldito Hoy vemos el sillón lleno Nada más un se acodilla Con propósitos buenos Yo sigo practicando Acá de esta tierra remota Pues mi disciplina está llorando Y por eso No se acosta Realidad mental El sonido de la vida Enloquecido Un loco enloquecido Volando hacia la psiquis Y llegando a una realidad mental Sí Locos enloquecidos Sumergidos en líneas Desaparecidos Yo realmente llegué casi cuando ya estaba acabando Pero este patita Es un capo Un capo de capos Es un grande La letra bien seguida Bien arraigada Dominio del público perfecto Esto más Es un crack Siento privilegiado ahorita de conocerlo Toda la tristeza Descansa Capiteros Mis hermanos Todas las paredes vírgenes Obedecen a sus manos Paz en el arte Sobre los locos del mundo Y recuerden que llegar lejos También es llegar profundo Estaba para ustedes Que apoyan a los artistas Siempre cariño y respeto Ellos dicen no desiguales En la rebuena mis quieras A veces creen más que nosotros En nuestras propias carreras Es un gran admiración De cariño inconfundible No recuerdan Entre más grandes Se debe ser más humilde Hay para ustedes De todo mi respeto Pues es más Año escuchar Que cantar en tus sonidos Estaba por el esfuerzo Las horas de grabaciones Doscientos de montones Dificultas de a montones Por la prisa legendaria Fuera de los escenarios Hora de las horas Años de los años Exactamente 5.710 días Cantando toda tristeza Cantando toda alegría Esto va por lo que aprendimos Gracias a sus amigos Ciervos Esto nunca volverá Pero nunca estarán muertos Por productor Es un sonido y conocimiento Pero poco se les da A ellos el reconocimiento Ellos siempre están detrás Haciendo todo perfecto Por ejemplo Por ejemplo El Javier Fue quien produjo eso Y esto va para ustedes Señores escritores Recuerden que desde el alma Que se escriben las canciones Esa contradituría Escribárselo al mundo Y recuerden que llegar lejos Entonces después de oír este rolón Uno le entra la curiosidad Y va de frente a YouTube Y pone realidad mental Y dice ¿Quién carajos es este man? Y salen estas cifras ¿Cómo es posible? Más de 100.000 seguidores 4 millones 3 millones Puchicas No por nada Es un capo Por todos los Tocar en esta esquina Con una guitarra Comiendo mierda Y tocando arte en el tranquileño Por todos ustedes Estaba 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 Un aplauso para todos los artistas Y para el público Y para el público Ni siquiera sus ojos Ve que su cara Ahora es otra Si se siente bastante ansioso Y no tiene que ver la droga Por dentro algo le oprime Algo le ahoga El miedo desconocido Se alimenta y solo crece Controlando su cuerpo Y la mente no obedece Lo que daña la psiquiatra De forma muy discreta Llega alas al cerebro Como planes de vareta La enfermedad es simple El cerebro no domina Bebe con telete para alguien Paranoia y adrenalina Y aunque algunos Se conozcan bastante Nadie conoce el instinto Veremos más adelante Sus ojos han cambiado Al tiempo que todo su rostro Yo sé por qué tal vez Nadie ve su cara Demostro la dos carne de la moneda La que todos ven Ni otra dentro de usted Aquellos los demonios No tiene nada que ver Y los espíritus de Alejandro Los productos de sí mismo Y su locura se refleja Síndromes demenciales Sufrido de los normales Y trastornos liricales Para su infectado cerebro Sus pensamientos eran lógicos Si no Recuerde que para metales Infecciones Líricos y antibióticos Breve muchachos Vamos a cerrar con Cuánto van por mí Pero antes de que yo Cante esta canción Yo creo que ya muchos Se saben el ritual ¿Por ahí lo han escuchado? Todo bien ahorita Me parece por el alcocio La buena Si saben cuál es el ritual Que hace el realidad Antes de cantar Cuánto van por mí ¿Alguno lo sabe? Breve que chimba Entonces lo vamos a hacer acá Para que yo les cante Esta canción Que se llama Cuánto van por mí Todos ustedes Los que están acá Me tienen que hacer Una promesa Breve 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 La promesa es la siguiente Ustedes me van a prometer Que nunca Nadie en la hijueputa vida Los va a volver a menospreciar Breve Nadie hijueputa Ningún piro Es más grande que nadie Conorrea Y nadie tiene el derecho De menospreciar a nadie Y por estar acá Parado en esta tarima Yo no valgo más que nadie Muchachos Yo luché por mis sueños Desde el barrio Como cualquiera puede estar acá Demostrando su talento Solo se necesita amor Disciplina y compromiso Breve Entonces ¿Dónde lo vamos a hacer? Ahí es donde está el sosito De la maletica moradita Levante el... Eso ahí, ahí ¿Qué es? Voy para allá Voy para allá ¿Cómo ven? ¿Están preparados para el cuento Van por mí? ¿Listo? Sí Vamos a saltar este tema Vamos a saltar este tema Con los gatos Díselo Cuánto da por mí? Cuánto quieres? Cuánto pesa? Cuánto da por mí? Cuánto quieres? Cuánto pesa? ¡Cuánto da por mí! Y esa será mi victoria Apuestará por mí, los galleros y respetaban Con tristes y directas creen que me sobrepasaban Son todos los que me estiman, son todos los que me subestiman Entre más voy subiendo más con los que se de arriba Cuando la foto es a esas personas envidiosas No le vuelan a traiciones, hace ser tan peligrosas Es la joven o peor, y el joven me caer Y si eso piensa de mí, ¿qué pensaré yo de usted? Apuestará por mí, a esos supuestos reales Ellos hablan de las calles y los salen de los bares Yo aclamo a los dueños de los vecinos Cuidados que eres puro, que se creen los más brutales Cuidados alcalde, se cortan y se botan Mis energías, contra la vida, brujería Granidad con sus manías, destruyendo antipatía Procedido por mis dos, a mí todos los días ¿Cuánto da por mí? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto apuesta? ¿Cuánto da por mí? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto apuesta? ¿Cuánto da por mí? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto apuesta? ¿Cuánto da por mí? ¿Cuánto da por mí? ¿Cuánto da por mí? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto apuesta? ¿Cuánto da por mí? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto apuesta? Cuando da por mí, a traer a sus apuestas Cuando da por mí, cuando va a ser aquí Cuando da por mí, cuando va a ser aquí ¿Cuánto da por mí? ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto apuesta? ¿Cuánto da por mí? ¿Cuánto da por mí? ¿Cuánto da por mí? ¿Cuánto da por mí? muchachos en el corazón, ya saben donde me pillen, en cualquier esquina, en cualquier calle la misma estampa, la misma vuelta la merita humildad, gonorrea, la rebuena la foto, la fotito una fotito, una fotito si piensa que hay celular, prende la luz que chimpa, parceros la otra luz está ahí ahí para que se pase la foto de una la fotito, todos con la mano arriba puño arriba, ese celular brillando puño arriba, celular, la lucecita del celular a la fotito la rebuena, gracias por el apoyo gracias bueno muchachos esos parches de raperos reales esos son los parches de realidad mental ahí lo tienen esas dos nenas se las gozaron todo el día y ya saben, no permita que nadie pero nadie la hijo de puta vida lo vuelva a menospreciar por más que estén en las nubes todos vamos también para el mismo lado una ulla por la semana la juventud finalmente a la secretaria de la secretaria de la integración social y a toda la gente que estuvo acompañándonos muchas gracias nos vemos en Oscar muchas gracias también parceros como dijo Cerati totales gracias totales gracias a Alex Arce nos vemos en las calles paz y respeto para todos Más famoso que el pan de bono A ver, ay, ay, ay Uno está acá de pasada visitando Colombia Y se encuentra con esta belleza Mirenlo Ni Brad Pitt Ay, ay, ay Y la gente esperando O sea, no creen que es solo uno o dos La gente esperando Yo no sé a qué hora voy a tomar mi foto Pero bueno, miren ahí Todos los fans Todos los fans Miren ahí Mañana mismo me pongo a cantar rap No puede ser Ay, ay, ay Uy, ahora Una hora y nada Que ese hombre más famoso que el Arepa Ojo ahí Que hasta ese momento Yo no sabía quién era Ojo ahí Vaya, ay, ay Hasta su mejor ángulo pide Ay, ay, ay Mira Hasta que edad tengas No importa de qué sexo seas No importa de qué religión profeses No importa de qué religión profeses La buena mani Me regalé un regalo Un bello todo Un bello todo Un bello todo Tal es un poeta apasionado Que no tuvo oportunidades Y él mismo se las ganó Se las creó En base a la disciplina Y al amor por el arte Mira, yo vengo desde Perú Estoy 30 minutos escuchando Yo no sé a quién escuchaba Pero la adrenalina La letra Lo que marca Lo que inspira O sea, me llegó Me llegó Me llegó Entonces Yo realmente te felicito Te esperamos Es que algún día tienes la oportunidad De ir a cantar Sería un honor Un saludo ahí para toda la gente de Perú Para todas mis causas Todos mis hermanitos Un saludo acá Desde Colombia A Bogotá En realidad mental Respeto para la escena de Perú La rebuena suena Obviamente Tenía que tener la respectiva Fotito Mis Quines No se olviden de seguirnos Para más contenido urbano ¡Suscríbete al canal!